Oigan, esta es una pequeña recopilación de ventas. Porque no sé dónde poner este chisme. Dos piezas. Y puso un montón de fotos. Esto es lo que vende. Subió fotos de un vato, pero pues no las voy a poner. Subió esto. Subió esto que quién sabe qué es. Y ya saben que la raza nada más quiere tantito. Cuento por la máscara. Alondra, me confundí, pero no por eso se van a aneter conmigo bolas de endejos. Alma, endeje tú, que no sabe ni hacer una publicación. Vete a la ver, tú y los demás. No, ya en serio. Vendo tratamientos para la alopecia por si se ofrece. Alma, solo borre su publicación, amiga. No pasa nada, usted tranquila. Alondra, esa ponte lentú. Aprende a respetar a los demás. Ya salió Peppa Pig. ¿Cuánto por el autógrafo? ¿Cuánto por el cochinito? ¿Cuánto por la peluca de muñeca vieja? Creo que es la única que está comentando. ¿Cuánto por Laura Bozzo? ¿Cuánto a la media de corona? ¿Fotos? ¿Precio? ¿Qué te gustó, las cacerolas o la tele? ¿Cuánto por la corona que sostiene el gordito? Ya dejen de ofender a la señora. A lo mejor quería poner la foto de las cacerolas y de la tele y puso fotos por error. Está viendo cómo es la banda de Kool-Aid y te pones de pechito. Ya dejen de chincársme. ¿Cuánto por la memela? Tu mare, endejó. Alma, ¿cuánto por la torta ahogada? Se ve que está bien preparada. Alma, señora, ya elimine la publicación. ¿Que no ha tenido suficiente? Sara, ojalá ella haya vendido sus cacerolas de dos piezas. Se aventó todo el carrete de la galería de fotos, doñita. Por eso no tomen, mientras suben fotos, que alguien le quite el teléfono. ¿Qué es lo que vende? Si no tiene nada que poner, no ponga nada, oiga. Unas cacerolas y uva plasma de 24 pulgadas. Esta gente. Pero a lo que voy la señora, ¿a poco no está viendo? Todo el montón de fotos que subió antes de publicar. O sea, te pone mil filtros antes de hacer la publicación. ¡Qué baña! Aquí vamos a poner esta otra de ventas. Hola, una disculpa de antemano. No suelo hacer estas cosas, pero vengo a dejar una mala recomendación. Hace unos días publiqué aquí buscando recomendaciones de estos trabajos de Globoflexia. Y algunas chicas me recomendaron a esta persona, Dana Valper. Contraté con ella dos naranjas. Cada una me costó 70 pesos. Es decir, 140 pesos por dos. Y honestamente, por el precio pensé que al menos lo más similar quedaría. Llevo todo el día esperando respuesta de la chica. No buscaba que me regresara mi dinero. Solo quería que me lo arreglara y ya no me respondió nada. Ni siquiera ve mis mensajes. Pero bueno, pues ya me quedé la experiencia fea. Yo no la recomiendo. Con mi otra entrega y apenas voy, pero sí llego. No te preocupes, te espero. Ya estamos aquí. Sí, ya estoy en camino. Oye, Irena. ¿No es como te lo pedí hola? Lo que pidió. Lo que le entregó. No se pasa. Solo metió los globos en una caja con división. Ni siquiera tiene forma eso. Esta publicación. Publiqué que vendía lavadora y secadora. Una chava me mandó mensaje que quería calarlas. Bueno, llegó con un cesto de ropa. Me preguntó si podía lavar la ropa del cesto y secar. No vi el problema. Hasta le invité a un almuerzo y café con su respectivo pan dulce mientras calaba las máquinas. Terminó de secar. Terminó de secar y revisó la ropa. La olió y dijo. No, pues sin lava bien y quedó seca. Voy al carro por el dinero. Total. La fulana se fue bien almorzada y con ropa limpia. No se vale. Ya les estamos atendiendo en su pizzería. Los cuatro hermanos. Ah, como el vómito. O sea, güey. Ni siquiera sabe escribir, pero ahí está. Ay, no. Ahora sí me hicieron reír. Esta gente de verdad. En todo están.